Y ahora estoy aquí con ustedes para poner a gozar a todo el limbo, ok? Un saludo para la gente de La 12, que está arriba, para mi hermano Rumbero Dick, para Marlon, para toda mi gente aquí con Julito, que están acompañando a Julito, ¿verdad? Y gozando de verdad, ok? Bueno, entonces como estamos en un homenaje al maestro Willy Rosario, hay que barajarla, Muñoz, Muñoz, hay que barajarla. Vamos a tocar un tema del maestro Willy Rosario que todos ustedes conocen, ok? Que cantaría y sigue cantando el maestro Tony Vega. En la dirección del maestro José Muñoz. ¿Dónde está Rudy Flores? Rudy Flores, ¿dónde está Rudy Flores? ¡Rudy! Voy a llamarlo a Rudy. Ritmo, Ritmo. Quinto, do ríe, ángel. De frente o más. Ok, vamos a Ritmo, vamos a Ritmo. Viene. Este... Ritmo. Ajá, ok. Esa clave suena sabrosa ahí. Vamos a recordar este tema del maestro Willy Rosario. Ok, y espero que lo bailen aquí en Persepolis. Todos ríen, agua y gran descarga. Al oír del payaso la rutina, todos ríen. Y él también ríe con ellos. Entrando al mar, parejando en la cantina. En el circo, el payaso buen tiempo, cumple siempre su misión de hacer gozar. Va ocultando toda su máscara progresa, un deseo incontrolable de llorar. Hoy, mi amigo, el payaso está muy triste, y se hunde entre comas de licor. Busca en manos a la chica del trapecio, que en el salto le robó su corazón. No, mausarado, viejo amigo, yo te invito, ven, ven contigo, quiero ocultar mi dolor. Sí, señor, voy al circo, a buscar a otro payaso, que se ría y no sufra, como yo. Pobre payaso, ríe por no llorar, pero va ocultando la cara triste que tiene, y yo la voy a poner a gozar. Pobre payaso, ríe por no llorar, el payaso está triste, rumbero, porque la gente esta noche no puede bailar. Pobre payaso, ríe por no llorar, pero yo sigo payas, ríe por no llorar. Payaso, payaso, si tú tienes un problema o un caso, yo te lo voy a solucionar. Pobre payaso, como es, ríe por no llorar. Ustedes conocen a ese payaso, pero como un wiki, seguro que esas penas se van a olvidar. Pobre payaso, Gerson, ríe por no llorar. Gerson, salsa, que está grabando bien arriba, yo lo voy a saludar. Pobre payaso, oye, ríe por no llorar. Rudy, ve que llame a ese payaso y que se suba a la tarima para ponerlo a sudar. Pobre payaso, como es, ríe por no llorar. Pero que mira que el payaso quiere ir palmando y quiere seguir guarachando, y aquí se tiene que ganar. Pobre payaso, oye, no, ríe por no llorar. ¡Agua! ¡Sabrosura! Pobre payaso, oye, no, ríe por no llorar. ¡Ballo! 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 ¿Qué son esos saxos? ¡Ojo! ¡Ballo! ¡Ballo! Pobre payaso, como es, ríe por no llorar. Pero que mira que cara de payaso, boca de payaso, payaso, payaso de carnaval. Pobre payaso, ríe por no llorar. Ríe, pero ríe, pero ríe, pero ríe, pero ríe solo. De mí no se puede reír más nada. Pobre payaso, todos ríen. Ríe por no llorar. A muy grandes carcajones, a muy grandes carcajones, y por eso yo le digo, lo voy a poner ahora. Pobre payaso, como es, ríe, pero ríe, pero ríe, pero ríe, pero ríe, pero ríe, pero ríe. ¡Qué sabrosa suena tu orquesta, ¿verdad? ¡Julito! Pobre payaso, ríe, pero ríe, pero ríe, pero ríe, pero ríe, pero ríe. ¡Cobre payaso, ríe, pero ríe! ¡ BERAソÉSALO! Pobre payaso ¿Pero qué fue? Ríe por no llorar ¿Pero qué fue el payaso? Esa pena tú nadie te olvidar Pobre payaso Pobre payaso Ríe por no llorar No, 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 no Ella no puede seguir llorando Esa pena sí que tiene que parar Pobre payaso Acábala Ríe por no llorar Ya yo le di alegría a ese payaso rompero Ya le di felicidad Pobre payaso Se acabó Ríe por no llorar Sabrosura Sabrosura de orquesta ¿Qué tal Gary? Ajá Ahora tenemos eso ¿Qué tal? Gracias por ver el video Y ya no hay aquí ¿Qué tal? Gracias.